¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay una casa en nuestro departamento? ¡Chicas! Hola, mamá. ¿Qué es esto? Podemos explicarlo. Estábamos tan aburridas. ¿Deberíamos jugar con muñecas? ¡Buena idea! Tengo una casa de muñecas. Es diminuta. ¡La vas a romper! ¡Ahí tienes! La muñeca necesita mudarse a un lugar más grande. ¿Qué te parece? ¡Guau! Miramos todo con cuidado. ¡Ups! El sofá está en medio. Necesitamos más espacio. Vamos a vaciar el lugar primero. ¡Hasta a un lado! Me llevaré el sofá. Es demasiado pesado. Hola, necesito ayuda. ¿Necesitan una mudanza? ¡Empujen! La habitación está despejada. ¡Tan pesado! ¡Nancy, cuidado! ¡Lo tengo! Tengo una sierra. Ya casi termino. ¡Bien! ¡Ups! Tienes que avisarme. Las vigas están listas. Vamos a unirlas y conectar los lados. Agrega soportes para asegurarlo. ¡Qué cosa más graciosa! Endereza las esquinas. ¡Hecho! ¡Julian, mira! ¡Ups! Demasiado alto. Vamos a cortar un poco más. La primera pared está lista. Adjunta una barra de soporte. Yo también necesito un martillo. Alguien está llamando. ¡Oh! ¡Hola, amiga! Tomaré prestado por un tiempo. ¡Sí, claro! ¿Dónde está mi mazo? ¿Cuándo tuviste la oportunidad de conseguirlo todo? Necesitaba clavar clavos. ¿Puedes pintar? Iré por un cepillo. El marco de la casa será blanco. El blanco siempre está de moda. Aquí hay un cepillo. Tengo que sacarlo a escondidas. Muy bien. Una planta. Estaba aquí antes. Esto podría ser una decoración de mangalena. Tengo un pincel. ¿Ya terminaste de pintar? Yo también quería hacerlo. No te preocupes. Puedes tener mi cepillo para terminar la última parte. ¡Gracias! Terminé. ¡Buen trabajo! Ahora fijemos las paredes perpendicularmente. ¿Perpend qué? Está bien. Tú sostienes las paredes y yo las uniré. ¡Abajo! ¡Guau! ¡Tu turno! Por el otro lado. Puedes hacerlo. No necesitamos estas piezas. Sé clavar clavos. ¿Qué estás haciendo? Déjame hacerlo. La última pared y terminamos con el marco. ¡Hurra! Tengo que calcular cuántos suministros necesito para cubrir las paredes. Cuenta conmigo. Un pie. Otro. Ahora miramos y cortemos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¡Arriba! ¡Ups! Sería una buena idea asegurarlo bien. Primero con tornillos. Y luego con una engrapadora para estar más seguras. Movamos la casa a un lado. Vamos, tú puedes. ¡Nancy, ayúdame! Funcionó. Chocalocinco. Lo que sea. Mezcla pintura blanca y roja y obtendremos un tono perfecto de rosa. Vamos a pintar la pared. El rosa es mi color favorito. Podría pintar todo el día. ¡Lo logramos! Construir una casa es muy divertido. ¡Ups! ¡Oh, Nancy! Necesitamos persianas. Estos servirán. Encontré sujetadores. Busca un destornillador. ¡Listo! Las persianas serán blancas. Cuando tenga un rodillo, puedo pintarlo todo muy rápido. ¡Tarán! ¡Oye, Nancy! ¿Te gusta? ¡Me encanta! Olvidamos el techo. Y esto se convertirá en un marco de techo. Traje vigas. Lo siento, hermana. Espera. Haré un agujero. Ahora unamos las vigas. ¡Listo! ¡Ups! Necesitamos sujetadores de esquina. Lo hicimos muy bien. Chocalos cinco. Encontré el material para cubrir el techo. ¡Ayúdame! Vamos a agraparlo. Necesitamos tejas. Ya vuelvo. Mamá, tomaré un plato. Julia, estoy ocupada. Sí, ¿qué estabas diciendo? Había un plato aquí. Mira lo que tengo. ¿Vamos a almorzar? Absolutamente no. Dibujaremos tejas. Traza un plato con una esponja con pintura y tenemos un maravilloso techo de tejas. ¡Guau! Ahora debemos colocarlo. ¿Habrá una veleta aquí? Estoy de acuerdo. ¡Listo! ¿Dónde sopla el viento? Mira lo que tengo. Un vestido nuevo. Vamos, Nancy. Un velo de novia es aún mejor. Necesitamos una cortina para la puerta. Me encanta. Pongamos un corazón sobre la entrada. No, una estrella. No, un corazón. Una estrella. Mis sentimientos están heridos. Es un arco iris. Hermana, hagamos las paces. Y estas son moldeduras de pared. Vamos a pegarlas. ¡Ups! Estoy pegada. ¡Oh, Nancy! Puedo hacerlo más rápido sola. ¡Guau! Al arco iris le hace falta algo. Ahora es perfecto. Nunca hay demasiadas luces. Las luces son muy divertidas. ¡Nancy, ya basta! Deja de hacer tintineos. Esta campana seguirá siendo útil. Cuando necesite calmarte. ¡Genial! ¿Vamos adentro? ¡Por supuesto! Bueno, el interior de la casa se ve bastante aburrido. Ya sé. Comencemos con el techo. Coloca tela y enciende la luz. Un cielo estrellado. Quiero pegar papel tapiz. Y así es como se pega papel tapiz. ¡Ganaste! La clave es usar mucho pegamento. ¡Bien! Agreguemos más luces. Cubre el suelo con una alfombra como si fuera césped. Traeré las cosas. Pueden ir aquí. ¡Nancy, tiene que haber una percha para esto! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! Ahora habrá un estante para cepillos. ¡No, no funciona así! Aquí hay un estante. Todo está donde debe estar. ¡No, Nancy! ¡Espera! ¿Qué? No es una piñata. Es una lámpara. ¡Bonita! Las bolsas de frijoles irían allí y la mesa de café irá justo aquí. Julia toma asiento. La ventana es tan aburrida. Lo arreglaremos. El chicle es un método probado. Miremos por la ventana. Bueno. Esta vista no es muy buena. Hagamos un jardín. Comencemos con el césped. También necesitamos un árbol. ¡Pongámoslo aquí! ¡Ya sé! Traeré luces. ¡Casi llegamos! ¡Aquí tienes! ¡Nancy, ten cuidado! Dos luces son mejor que una. ¡Se me ocurrió algo! Pon una cuerda y ahora tenemos nuestro propio columpio. Hagamos marcas viales para que parezca un parque real. Y una mini puerta. ¿Habrá un estacionamiento aquí? ¡Wow! ¿Puedo pasar? ¡Bienvenida! ¡Nuestra casa es la mejor! Y así fue como sucedió. Eso explica muchas cosas. ¿Quieren tomar una foto? ¡Por supuesto! ¡Guau! ¡Tengo mi propio castillo! ¡Oye! ¿Te gusta algo de esto? ¡Una casa de muñecas de princesas! ¡Entonces la compraremos! ¡Es mía! ¡No! ¡La vimos primero! ¡Un unicornio volador! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Consiguió la casa de muñecas! ¡No llores, Josie! ¡Mira! ¡Se cayó esto de la caja! Instrucciones sobre cómo construir una casa de princesas. ¡Tengo una gran idea! Josie, podemos construir nuestra propia casa de muñecas de princesa. ¡Del tamaño de una habitación! ¡Sí! Pero primero tenemos que despejar la habitación. Josie, no estás ayudando. ¡Espera! ¡Necesito unos marcadores! Vamos a deshacernos de todas las cosas que no necesitamos. ¡Aquí tienes, Anthony! ¿Eso es todo? ¡Yo ayudaré! ¡Tanto espacio! ¡Lo logramos! ¡Choc a los cinco! ¡Ahora preparémonos! Un mono Herramientas Y un casco ¡No olvides tus gafas! ¿Me acordé? ¡Estoy lista para trabajar! Mezclemos la pintura Verteré el blanco Y tengo un arco iris Vamos a mezclarlos Un momento Tengo una idea Sosten esto ¿A dónde vas? ¡Mira! Calcetines de Trum Trum Tomaré uno morado Eso no es un juguete Vamos a pintar las paredes Es demasiado alto No puedo alcanzar Consigue una escalera No te rías Ponte a trabajar ¡Listo! Hicimos un gran trabajo Siguiente paso Tengo tablas Ahora tengo que calcularlo todo Medir la longitud Adjuntarlas Y cortar el sobrante Tengo que perforar agujeros Hecho Conecta las piezas Ese es un buen comienzo Esto será un gran techo Anthony Encontré una cuerda Bien Lazo En el blanco Pronto tendremos un techo completo Usa muchos clips Lo levantaré ¡Guau, Josie! ¡Eres tan fuerte! Esto me está agotando Necesito una siesta ¡Josie! Ella ya está dormida Descansa Seguiré trabajando Aquí hay una escalera Puedo utilizarla Pegaré una tira de led al techo Y colocaré tul Ahora el cielo de Josie Siempre estará despejado ¡Listo! Ahora puedo sacar la motosierra ¡Ups! Demasiado fuerte Auriculares para que Josie No se despierte Duerme bien, cariño ¡Hora de la motosierra! Lo hice Afilé mi lápiz favorito Ahora puedo marcar la línea de corte Y encender la sierra circular ¡Perfecto! Y el resto ¡Genial! Ahora puedo conectar las piezas ¿Qué es mejor que esto? Chicos usando herramientas Ahora esto está empezando a verse bien Las paredes están terminadas Y también este lado Ahora la base Solo tengo que juntar las piezas ¡Hecho! Haré el exterior de la casa Con esto Mide Corta Y únelo a la base ¡Hecho! Pero necesita ventanas Voy a poner una aquí Momento de cortar ¡Hecho! Una ventana más Haz que parezca un castillo de verdad Misión cumplida Siempre he querido derribar una puerta Voy a medir el tamaño correcto ¿Qué pasa? Sí, estoy teniendo un gran fin de semana Oh, solo estoy construyendo un castillo de princesas ¡Oh no! Pinté sobre los números Chicos, ¿recuerdan cuáles eran? Comenten abajo Seguiré pintando La pared está lista Yossi se despertó La sorpresa está arruinada ¿O no? Ups Ella no se dio cuenta Se acabó el almuerzo Oye, me gusta esta lonchera Puedo usarla para la casa de Yossi Cortaré algunas piezas Y las pondré en el exterior de la casa ¡Listo! A esto le vendría bien un poco de amarillo Añadiré un poco de tul por aquí ¿Qué es esto? Haré que parezca madera Y lo pintaré de rosa Esta cuerda pasará por la puerta Y habrá un unicornio en el escudo Entonces puedo bajar el puente levadizo Esto es pesado Lo aseguraré así La cama irá en el segundo piso Habrá un césped en el frente ¿Pero cómo puedes llegar al segundo piso? Es demasiado alto Y el tobogán es demasiado resbaladizo No puedo hacerlo Ya sé Un trampolín Uno, dos, tres ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Guau! Un auténtico castillo Bienvenida a casa Es como el de la juguetería ¡Pero grande! Pero espera Hay más Hay un columpio en la nube ¡Guau! Tengo mi propio castillo ¡Hurra! Y columpios Impresionante Puedo hacer todo lo que quiera ¿Gurbujas? Deslizarme Y saltar en un trampolín ¿Te gusta? Te traje unas flores Podemos decorar el castillo ¡Hecho! ¡Ups! Baja el puente ¿Qué te parece? Ninguna de mis cosas está aquí No por mucho Tu foto favorita Oso de peluche Silla Y taburete ¡Listo! Todas mis cosas favoritas están aquí Resultó genial Parece salido de un cuento de hadas Hola amigas Bienvenidas a la fiesta de la princesa Miren este increíble castillo que construimos Impresionante Adelante Se me ocurrió el diseño Tendremos una fiesta de té aquí Les diré como comenzó todo Me desperté y me di cuenta de que la fiesta de la princesa estaba a la vuelta de la esquina Lo estaba esperando Les enviaré las invitaciones a todos mis amigos Mamá, la fiesta de princesas es esta noche Eso es genial Aquí está tu corona ¿Qué? Papá, la fiesta de princesas ¿Lo recuerdas? Claro Esto debería ser suficiente ¿Eso es todo? Mis padres no lo entienden Trabajan todo el día Me puse triste Y me fui al garaje a deprimirme Increíble Eso es salvaje Mis padres son aguafiestas ¿Qué es eso? Una lámpara de neón ¡Wow! Tengo una idea Voy a construir un verdadero castillo de princesas Justo en el garaje Pero primero tengo que deshacerme de todo este desorden Las cajas viejas deben tirarse a la basura Hay mucho polvo aquí Necesito limpiar Otra caja vacía Mis padres decidirán qué hacer con ellas más tarde ¿Qué hay en esta caja? Papel tapiz azul Justo lo que necesito para mi castillo Y la aburrida pared gris se convirtió en un hermoso cielo La puerta está decorada con oropel que alguien olvidó en el garaje Esto no es suficiente para una fiesta de princesas Necesito ayuda profesional Chicos, voy a convocar una reunión de emergencia ¿Qué pensamos? Construiremos nuestro castillo aquí Y necesitamos planos Así es como se verá Impresionante Me encanta Nuestro trabajo está hecho aquí ¡Guau! Gracias Pero no puedo construir el castillo yo sola Necesito un albañil de verdad Neil ¿Me ayudas a construirlo? ¿Qué es esto? Un castillo de princesas Supongo que puedo hacer un castillo Lo sabía ¿Por dónde empiezo? Vamos a trabajar Mide por aquí Corta por aquí Gira aquí Y atornille El marco está listo Es hora de las paredes Lo aseguraré Y cortaré las ventanas Eso se ve bien Al igual que en el plano ¿Qué es esto? No parece un castillo ¿Por qué no me apegué al plan? No me gusta Sé qué hacer Vino un constructor Y arruinó todo Y se fue ¡Qué pesadilla! Eso es gracioso Pero él volvió después Traje pintura Vamos a pintarlo todo de rosa Suena como un plan ¿Te gusta ahora? Totalmente Así que soy libre Choco a los cinco Adiós Me voy No tan rápido Te olvidaste de la puerta Nunca adivinarán lo que dijo ¿Quién hará la puerta? No puedo hacer puertas ¿Estás seguro de que eres un trabajador de la construcción? Bien Pensaremos en algo Esto puede usarse para hacer una puerta ¿Cómo? Lo cortaré ¿No es peligroso? Por supuesto que no ¿Ves? No es gran cosa Tienes razón Otra puerta La limaré un poco ¡Y listo! Vamos a montarla Se ajusta como un guante ¡Sí! Espera ¿Cómo lo abres? Ya sé Necesitamos un mango ¿Ah? Y una engrapadora ¡Listo! ¡Genial! ¡Gracias! Chocalo cinco Aquí hay una idea Decidí hacerle una broma a Neil ¿Qué tipo de broma? ¿Funcionó? Neil, estos ladrillos son demasiado pesados No puedo levantarlos ¿Para qué los necesitarías en primer lugar? Para esto ¡Cuidado! Es broma Son livianos Esa fue una broma extraña Pero los ladrillos serán útiles Mi trabajo aquí está hecho El mío también ¡Oh! Y tengo blancos ¡Perfecto! Se ve bien Tengo un escudo de armas real Tengo una idea mejor Un verdadero escudo de armas de princesa ¡Wow! ¡Gracias! El castillo parece legítimo ahora Solo tenemos que agregar algunos detalles Mi primera ventana Y otra ventana ¡Buen trabajo! Bueno, me tengo que ir ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Cómo es en el castillo? ¡Oh no! Este lugar es tan sombrío Necesito más ayuda ¿Y ahora qué? Nadie Estaba viendo cosas Neil, no te vayas El castillo aún no está terminado Compruébalo tú mismo Tienes razón Hay tanto trabajo por hacer No hay necesidad de enojarse Tengo papel tapiz Corta y pega Ahí tienes Ella está dormida Estaba tan cansada Que me quedé dormida Y Neil pensó que la casa Necesitaba una cama Bueno, dormir en el suelo No es divertido Haré una cama Uniré todas las piezas ¡Ups! Demasiado fuerte Bajaré el volumen Un colchón Una manta Y lindos cojines Ahora dormirás En una cama acogedora Y la luz nocturna De unicornio Te estará protegiendo ¡Wow! Una cama de princesa ¿Qué es? ¿Lluvia? ¡Wow! ¡No! Ese es tu césped nuevo ¿Te gusta? ¡Absolutamente! Falta algo Haré un docel con un aro Asegura la tela con una engrapadora Y el docel está listo El papel de espuma Se convertirá en decoraciones De la pared Dibuja Y recorta Ahora es una decoración real Así es como se usa la magia Para decorar paredes Lo sentimos No te creemos Un caballete de pared Es imprescindible Para cualquier princesa Lo sujetaré Y pintaré un paisaje Habrá flores Tanto adentro Como afuera ¿Pero qué es ese ruido? ¡Wow! ¡Más bolas! ¿Cuándo hiciste un laberinto Con una piscina? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Juguemos baloncesto! ¡Cuidado! No, tienes que golpear la canasta Lo estás haciendo increíble Me divertí mucho Vamos a pintar ahora Así que jugamos Y pintamos después de eso ¡Qué cambio! ¡Wow! ¿Lo hiciste tú sola? ¡Claro! ¿Por qué está vacío ese rincón? ¿Qué habrá allí? Todavía no lo sé Yo sí Un reloj de princesa Estará allí ¡Wow! El mediodía es muy pronto ¡Oh no! La fiesta de princesa Comienza al mediodía Pero no tengo nada preparado Nos quedan unos 15 minutos Pongámonos a trabajar Mesa lista Cojines Listo Juego de té Listo Justo a tiempo ¡Oh no! Me olvidé de mi traje de princesa No te preocupes Tengo un disfraz de Halloween Eso no va a pasar Un traje de trabajador de construcción ¡Eso no! Un besito de princesa ¡Wow! ¡Sí! ¡Exacto! Chicos, ayuden a la princesa a escoger su atuendo El primero, el segundo o el tercero Comenten abajo ¿Qué piensas? ¡Increíble! Eres la princesa más bonita que he visto en mi vida ¿Qué hay de tu corona? ¡Increíble! ¡Toma! ¡Wow! ¡Gracias! Alguien está llamando Así es como me convertí en una princesa Luego ustedes vinieron ¡Qué historia tan emocionante! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Tengo que echar un vistazo ¡Wow! ¡Es un tobogán! ¡Vengan aquí! ¡Me encanta el tobogán! ¡A mí también! ¡Mira lo que se me ocurrió! ¡Una mochila de castillo! ¡Para las princesas de verdad! ¡Entra! ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está nuestra hija? ¿Alguien está por aquí? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hola! ¡Bebé! ¿Qué está pasando? Puedo explicarlo Aquí está la factura de construcción En realidad es bastante baja Ahora lo entiendo Aquí está la factura de construcción